Hola amigos, soy Saraj de Aitipalmundo y estoy aquí en Cali para presentar mi nuevo sencillo Me Gusta. Me Gusta, la habrán escuchado ya en las discotecas de Cali, probablemente es una canción súper bailable, súper divertida, una fusión entre el dembow y el dancehall jamaiquino. Bueno, tu viaje a Cali, a Colombia, ¿qué representa? Pues para mí significa mucho, la realidad es que tengo poco en la música, para los que no saben yo comencé a finales del año 2019 con mi primer sencillo que se llamó No me dejes sola junto a Mozart La Para, año de pandemia literalmente porque mi primer tour de prensa me cancelaron todo, tuve que encerrarme pero seguí haciendo música, seguí aprendiendo a entenderme como artista y el año pasado pues fui digamos constante, sacando música, comprendiendo ya lo que yo era, y siempre estuve enviando, tú sabes, mis canciones a los DJs que conozco de Colombia, a las radios que conozco en Colombia y ver que recibí ese apoyo porque me fui dando cuenta poco a poco en los comentarios en YouTube, los comentarios en Instagram, cuando me pone la bandera colombiana Saroj aquí apoyándote, decía, wow, qué lindo y eso que yo todavía no he hecho acto de presencia. Entonces, al ver como esta canción me gusta, va caminando y va arrancando y a la gente le va gustando, yo decidí que era momento de Saroj venir aquí a darles la cara a ustedes y que le pongan pues la cara al sonido también porque uno como artista pues hace música para que la escuchen, pero es lindo cuando le ponen el rostro a esa canción. Usted está tocando un tema interesante y es, empezó en el 2019, le han tocado dos años de pandemia, ¿para usted el significado de las redes sociales en este sueño de ser cantante? La verdad es que solo tenía las redes, porque en mi primer año como artista pues literalmente cerraron las discotecas, cerraron los bares, estábamos literalmente encerrados en casa, no podíamos salir, solamente teníamos las redes sociales, comencé a ser un poquito más activa en TikTok que no lo era antes, Instagram, Facebook, Twitter y pues por allí comencé a más bien a trabajar los seguidores que yo ya tenía para que entendieran el cambio, porque también para los que no saben yo era más conocida como presentadora de televisión y actriz, entonces al ser el cambio para cantante yo tenía que dejar que mi público también se adaptara a lo nuevo que les estaba ofreciendo y yo hice ese trabajo durante la pandemia, puedo decir que el primer año de pandemia pues literalmente solo saqué como tres canciones porque era lo que ya tenía preparado anteriormente y una de ellas que es muy especial para mí, fue una canción que escribí para mi madre que se llama Mi Guerrera, obvio que es mi canción favorita porque ahí puse el corazón y el alma y pues la saqué, obviamente no es una canción de mucho movimiento, mucho baile, pero es una canción que yo la saqué a los 25 años de aniversario de la muerte de mi madre, pero resultó que muchas personas la tomaron y me dieron las gracias porque era una canción que los inspiraba a seguir adelante a través de todo lo que estaban pasando por la pandemia, los que tenían familiares enfermos o habían perdido familiares y la cantidad de mensajes que yo recibí a mí me llenaron el corazón, yo creo que, sí yo creo que eso es lo más lindo, que cuando tú haces una canción y tú ves que realmente tuvieras un impacto en las personas y que realmente tu canción está haciendo más que simplemente ser escuchada, eso no tiene precio. tu mamá fue asesinada, tu mamá nació política, era abogada, tu canción es un homenaje a ella, ¿qué cree usted que diría ella hoy cuando la ve que usted dejó el derecho y se dedicó a la canción, a la composición? pues sabes que mi madre sigue siendo mi modelo a seguir y aunque no la tengo aquí físicamente presente conmigo, yo sí la tengo conmigo y la siento y cada vez que hago o tomo una decisión en mi vida, yo pienso ¿qué diría mi mamá? ¿estaría orgullosa? ¿no le gustaría? ¿de verdad que lo pienso? y yo sí creo que ella estaría muy orgullosa de mí, yo creo que ella siempre fue una mujer muy fuerte, una mujer que luchaba por lo que ella creía, una mujer determinada, una mujer que le importaba a los demás, una mujer que luchó por su país y el hecho de ver que su hija pues está representando su país, que su hija está cumpliendo un sueño, que su hija no recibe un no, que su hija lucha por lo que quiere, creo que sí la haría sentir muy orgullosa. Usted dejó el derecho, lo ejerció durante tres años, ¿qué aplica el derecho en el género urbano, qué es lo que usted está interpretando? Pues sabes que el derecho aplica para todo en mi vida, o sea yo digo que cada una de las etapas que yo he vivido me han fortalecido para ser quien yo soy hoy. Ser abogada obviamente tiene mucho que ver con mi carácter, también vamos a ser sinceros, en el negocio de la música yo entré sin saber nada, entonces el hecho de que yo soy abogada y tengo un mínimo de conocimiento en los contratos y todo eso, aunque hay leyes diferentes en cada país, pero no es fácil engañarme, entonces yo creo que eso me ayudó mucho probablemente a pagar menos novatadas, porque a todos nos toca, pero sí, yo diría cada una de las etapas que he vivido en mi vida, yo he sacado algo muy positivo de ellas. La carrera de actuación, que la sigo haciendo, digamos, pero estoy dedicada más a la música, pero si tengo la oportunidad o el tiempo de hacer una película con el corazón la hago, porque me sigue apasionando la televisión, la radio, tuve la oportunidad de hacer todas estas cosas y todo esto me ha forjado para ser quien soy hoy, todo esto me da la habilidad de hablar como hablo hoy, de bailar como bailo hoy, de cantar como canto hoy, así que yo agradezco por cada una de esas oportunidades, yo no me lamento por nada. ¿Por qué escogí el género urbano? En principio lo escogí porque yo al final lo que quiero es llegar a los jóvenes, quiero llegar a la juventud, quiero poder llevar mensajes a través de la música. Entendí que el género urbano era la forma de hacerlo porque es el género más popular, sin embargo, a medida que fui entendiendo cómo era el género urbano, fui entendiendo que también es subestimado, que es un género muy lindo, que comencé a hacer fusiones de diferentes géneros, a mezclar sonidos y me encantó, porque es algo que puedes disfrutar, es buena música que también puedes bailar, entonces a mí eso me encantó y por ahí me fui en esa línea, aunque muchos me han dicho que pertenezco al género urbano, tengo algunas canciones que pudieran ser consideradas más tropical que urbana, sin embargo, al ser fusión, pues, ¿quién dijo que necesitábamos tener un título específico? Son canciones más discotequeras, ¿correcto? Sí, correcto, son canciones para bailar, eso es lo que yo quiero, que la gente baile con mi música. ¿Es una jugada el tener colaboración con artistas masculinos en su propuesta musical? Pues, se me han dado las colaboraciones con los artistas masculinos y estoy agradecida con cada uno de ellos porque han sido muy importantes para mi carrera, pero yo sí quiero hacer con femeninas, yo creo que falta en el género que seamos más unidas, yo he visto dos o tres colaboraciones, pero el hecho de que hagan colaboraciones no significa que se apoyan, yo siento que necesitamos hacerlo bien, que sí, o sea, yo estuve hablando anteriormente y decía, o sea, imagínate lo lindo que sería, yo hablo varios idiomas, ¿verdad? Imagínate que yo pueda hacer una colaboración con una francesa, con una africana, una colombiana, una dominicana, una haitiana, una estadounidense, todas las mujeres juntas, yo creo que eso es lo que nosotras necesitamos. La música no tiene límite y hemos visto como cada día hemos tomado, pues digamos, más fuerza en el terreno, porque hay que decirlo que ha cambiado para bien para la mujer el terreno, especialmente en lo urbano, pero nos falta mucho por hacer y yo creo que si nos apoyamos más la una a la otra, lo vamos a lograr, así que mujeres, pírenme, vamos a colaborar. ¿Con qué artista colombiana o latinoamericana le gustaría hacer una colaboración? Pues yo tengo varias en mi lista, obvio que me encanta Carol, pero a quién no, ¿verdad? Pero tengo otras artistas que he estado observando, Nicki Nicole, me gustaba también Paloma Mami, me encanta su música, Farina, ¿qué más? Hay muchas también dominicanas que me gustan, incluso yo soy amiga de algunas de ellas y hemos llegado a hablar, por ejemplo con la materialista he llegado a hablar, pero no hemos concluido en hacer la canción y el otro día los seguidores nos lo estaban recordando, porque una vez nos pidieron y en un live dijimos que sí. Entonces, ¿dónde está la canción entre ustedes dos? Porque es que pasa el tiempo y cada una ocupándose en sus cosas y no lo hacemos, pero yo sí quiero hacerla. ¿Es sido fácil hacer una mezcla de idiomas? No es fácil, fácil no es, pero yo lo he hecho porque siento que es parte de mi esencia. Yo soy haitiana y crecí en República Dominicana, amo ambos países, nunca me desaté de mis raíces haitianas, sin embargo, sí entendí, aprendí y abracé la cultura dominicana. Entonces, yo siento que eso es lo que yo represento, yo siento que al hacerlo, pues, yo entendí que me podía funcionar y la verdad es que sí me funcionó. Mi primera canción donde realmente hubo mayor fusión entre el creol y el español se llamó y hasta el momento es una de mis canciones con mayores números. Y soy yo sola, no es una colaboración, para mí eso es gigantesco. Y ahora prácticamente la gente espera escuchar ese pequeño verso o aunque sea un corito en creol, porque ya saben que yo hago esas fusiones de idiomas. Hice otra canción que es fusionada entre creol e inglés, pero es otra canción que significa mucho para mí. El año pasado, durante el terremoto en Haití, yo tuve la oportunidad de estar allá y trabajar con las personas, pues, con los sobrevivientes, ayudar a algunos hospitales, ayudar a algunos rescatistas. Y, pues, me surgió esa canción. Los que hablan español les explico un poquito lo que significa. La canción se llama Haití, obviamente, es una canción en creol y en inglés. Pero esa canción yo le pido a mis compatriotas haitianos que recuerden que Haití es lo único que tenemos y que por más pesada que parezca la carga, nosotros tenemos la fuerza para levantarla y que tenemos que trabajar juntos para sacar nuestro país adelante. Y que sin importar la cantidad de veces que nos caemos, nos vamos a levantar. Y esa canción para mí también es otra canción que significa mucho. Si bien no es realmente género urbano, porque yo hago un poquito de todo, cuando vean mis canciones, verán que tengo ritmos, sonidos muy diferentes. Soy una artista que sigue descubriéndose. No voy a decir que yo sé exactamente lo que quiero hacer, pero me estoy divirtiendo mucho en el proceso. Lo estoy disfrutando y le estoy poniendo el corazón a cada una de mis canciones. ¿Tu fundación sigue? ¿Continúa? Sad Edge for a Purpose, sí. Yo creé la fundación cuando entendí que yo me había vuelto una persona pública y que yo podía utilizar mi imagen para hacer el bien. Es algo que yo siempre voy a hacer. No importa si estoy cantando, si vuelvo a ser abogada, si estoy actuando. Sin importar lo que yo esté haciendo como carrera, trabajar con los niños es lo que a mí me da la felicidad, me da energía, me da ganas de seguir adelante. Y yo creo que, aunque sea la vida de dos o tres niños solamente que yo cambie, habrá valido la pena. Usted vino a presentar un nuevo trabajo musical. Cuéntenos de qué se trata. Sí, correcto. Les estoy presentando Me Gusta. Y me gusta hablar de Me Gusta. Me Gusta es una canción súper bailable, también para discoteca. Es una fusión entre el dembow y el dancehall jamaiquino. Me Gusta trata de las relaciones tóxicas. Algo muy popular hoy en día. Más que popular, digamos, común. Y, pues, los que vean el video entenderán un poquito más de la historia. El hecho es que yo digo que soy tóxica, celosa y que estoy orgullosa de ello, ¿no? Sin embargo, sí me doy cuenta que muchas veces todo eso está en mi mente. En el video, pues, el chico que representa a mi pareja no llegó a casa, ¿verdad? Llegó de madrugada. Y en mi mente yo me hice toda una película de que estaba con otra mujer. El pobre amaneció preso. Entonces, después de que yo intento golpearlo, le tengo que pedir perdón porque yo sobre reaccioné. Entonces, realmente la canción es una lección para nosotros y nosotras. Porque nos pasa también a las mujeres y a los hombres, hay tóxicos en todos lados que a veces sobre reaccionamos. A veces hay que tomarse un segundo para pensar, un segundo para reflexionar si realmente tenemos la razón o no. En cuestiones del amor nadie puede juzgar a nadie. Ame como usted quiera. Pero nunca olvide que debe respetar a los demás y valorarse a usted mismo. Y en la vida real, ¿qué tan tóxica es usted? En la vida real, yo no soy tóxica para nada. Sabes que muchas personas creen que soy tóxica porque yo hice muchos videos. Aparte del video musical, pues, yo me metí en el personaje. Comencé a hacer videos hablando en TikTok y en Instagram como que soy una mujer tóxica. Y no me resultó difícil, la verdad. Significa que algo tendré, ¿no? O algo entenderé del tema. Sin embargo, yo no soy tóxica porque yo entiendo que la vida pone lo que debe estar para uno. Y cuando algo se tiene que ir, pues, se va. Así es como yo he tomado toda mi vida y he aprendido a tomar también las relaciones de esa forma. Y por eso no soy una persona compulsiva, ni celosa, ni tóxica. Sin embargo, lo entiendo. Lo entiendo y no lo critico. Y para el público que empieza a descubrir, a descubrirla usted como artista, ¿cómo se definiría? Pues, yo me definiría como una chica llena de sueños. Una chica que quiere cambiar el mundo, con muchas aspiraciones y que va a luchar cada día para lograrlo. Porque en esto de la música, pues, obviamente, estoy haciendo música bailable, música divertida. O sea, alguna canción tiene una, digamos, un mensaje más profundo que otra, porque así son las cosas, ¿no? Llegan, surgen todo tipo de inspiraciones. Pero lo importante es que al final, de corazón, lo que yo quiero es poder influenciar para bien. Que a través de mi música, que a través de mi palabra, que a través de que me sigan en las redes, los que me siguen en las redes, que aprendan algo de mí, pero que sea algo positivo. Así como yo también voy a aprender de ustedes. Usted decía que descubrió tu don para cantar ya siendo adulta, que usted nos trae, como muchos artistas, una herencia. Una herencia. ¿Fácil darle rienda suelta a algo que vas descubriendo en los caminos? Yo siento que obviamente no es fácil. Obviamente hay un proceso y es algo que sí deben saber. Yo le digo a todo el mundo, sigue tus sueños, lucha por tus sueños, pero debes saber que hay mucho trabajo detrás de ese sueño. No es simplemente tengo un sueño y lo voy a lograr. Hay determinación, hay disciplina, hay trabajo, hay enfoque, hay planificación. Porque a partir de una carrera es un trabajo, es un negocio. Yo descubrí, como dijiste, durante el periodo en el que estuve en Los Ángeles actuando, pues tomaba clases de actuación. Comencé a tomar clases de canto. Yo decía, bueno, si un día me toca un musical tengo que estar lista, ¿no? Y comencé a enamorarme de las clases de música y quería pasar más tiempo y más tiempo. Y allí fue como que me di cuenta que tenía una llama por dentro, que sentía algo hacia la música. Pero cuando lo descubrí, yo no me lancé al otro día. Cuando lo descubrí, comencé a analizar el mercado, comencé a pasar más tiempo en el estudio. Yo tenía en mi teléfono 15 canciones, que nunca salieron mis primeras canciones, por cierto. Pero siguen ahí, tenía 15 canciones, seguía intentando descubrir si realmente era algo que yo quería hacer y si lo iba a hacer por dónde quería hacerlo. Yo entiendo que aparte de artista, yo aprendí a ser estratega, digamos, en la vida. Y he entendido que es la mejor forma de hacer que los sueños sí se cumplan. Tener una estrategia detrás del sueño. Tener un plan, entonces después usted aplica la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y las cosas sí se dan. Y por último, un mensaje para las mujeres. A las mujeres el mensaje más grande que les puedo dar es que se valoren. Es que sepan que son perfectas como son, que no se comparen, que no se critiquen, que se apoyen la una a la otra y que se valoren ustedes mismas. Estamos hablando de toxicidad, de relaciones, de amor, de muchas cosas. Al final, lo más importante es lo que usted lleva adentro. Es cómo se siente usted consigo misma. Porque si usted no es feliz sola, no va a ser feliz nunca. Eso es algo que quiero que tengan en mente. ¿Dónde escuchamos sus canciones? ¿Dónde vemos sus videos? Mis canciones y mis videos pueden encontrarlos en todas las plataformas musicales. Spotify, YouTube, Apple, Audio Mac, la que usted utilice. Poniendo mi nombre, Saroj, S-A-R-O-D-J, en todas las plataformas. Vayan a ver me gusta y si les gusta el video, coméntenme porque también respondo.